Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mira, a pesar del mega operativo, la violencia sigue, la delincuencia está dando golpes en Michoacán. En el municipio de Los Reyes fueron asesinadas cuatro personas que desde antier estaban en calidad de desaparecidas. Estos crímenes, por supuesto, han sido atribuidos a los famosos caballeros templarios. Cuatro cabezas humanas fueron localizadas esta madrugada en la comunidad indígena de Sacán, perteneciente al municipio de Los Reyes, junto a los restos humanos. En el municipio de Los Reyes había una cartulina con un mensaje de advertencia para quienes apoyen a los caballeros templarios. Los cuerpos de las víctimas no fueron localizados. Los primeros reportes indican que el hallazgo fue alrededor de las 4.30 de la mañana, muy cerca de la iglesia descubiertas por lugareños. Peritos criminalistas levantaron las cuatro cabezas humanas, que corresponden a Bulmaro Herrera, de 55 años de edad, Alejandro y Noé Álvarez, de 22 y 24 años, así como Juan N., de 22. Las cuatro víctimas eran originarios de La Palma, también municipio de Los Reyes, y se mantenían desaparecidos desde el martes pasado, informó Amanda Bautista Rodríguez.